Música Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del curso Franz De Waal y los fundamentos biológicos de la condición moral humana. Espero que las ideas que estuvimos viendo durante el día de ayer quedaran más o menos claras y ojalá que hayan estado pensando, que hayan realizado la tarea aunque sea mentalmente que les propuse y es que pensáramos de qué manera podía estar relacionada la teoría de la evolución con la ética, con la moral. Voy a empezar haciendo un pequeño repaso de algunas de las ideas principales que estuvimos viendo el día de ayer para poder continuar. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo que el proyecto de Franz De Waal es ante todo y sobre todo una búsqueda de los fundamentos biológicos evolutivos últimos de la condición humana. ¿Eso qué significaba? Que se trataba por lo tanto de un proyecto ético basado por un lado en la tradición utilitarista emotivista anglosajona y en segundo lugar se trataba de un proyecto ético basado en la biología evolucionista. Eso nos obligó a hacer un repaso de aquellas ideas principales más importantes de la obra de David Hume y de Adam Smith y al final llegamos a la conclusión de que los fundamentos últimos de la moral para ambos autores eran los sentimientos morales. Ahora bien, ¿qué sentimientos morales? Para David Hume vendría a ser el sentimiento moral de la benevolencia y para Adam Smith el de la simpatía. A continuación empezamos a ver aquellos elementos fundamentales o principales de la biología evolucionista y para ello empezamos a hacer un pequeño recorrido del proceso constitutivo de la biología evolucionista. Como les comentaba, a veces es más importante no la teoría final, las conclusiones a las que llegan los autores sino hacer un recorrido por todo el recorrido que les lleva a la formulación de una teoría concreta. En este caso, como les decía, era el proceso constitutivo de la biología evolucionista. Y así poco a poco nos fuimos acercando a la obra de Charles Darwin al que por supuesto daremos principal importancia durante el día de hoy. Vayamos entonces para allá. Veíamos que Charles Darwin, cuando va a desarrollar su teoría lo que va a hacer es ante todo y sobre todo responder a dos grandes tipos de intereses o de problemas. Por un lado, Darwin tenía que dar cuenta de aquellos problemas e intereses de orden político-social. Recuerdan que les preguntaba ¿qué es lo que hacía un biólogo o un naturalista como Charles Darwin en un barco de la reina de Inglaterra? Y en segundo lugar, que es por lo que le conocemos Darwin tenía que dar respuesta a intereses y problemas del orden científico, concretamente a problemas de orden biológico. Así, al leer su obra, nos vamos a dar cuenta que Darwin tenía sobre todo que contestar a tres problemas fundamentales. ¿Qué van a ser? En primer lugar, tenía que explicar por qué la existencia en el pasado de especies que en la actualidad no existen. En segundo lugar, tenía que explicar el origen de las especies actuales. Y en tercer lugar, había que explicar el origen del ser humano. Recordemos que el contexto en el que Darwin está llevando a cabo sus investigaciones es un contexto que está fuertemente marcado por las convicciones religiosas y que la más importante al respecto es, por supuesto, la concepción creacionista. Pues, ¿cómo podíamos conjugar esa concepción creacionista con el hecho de que en el pasado existían especies que hoy en día no existen? ¿Y cómo explicar que ahora mismo existan especies que en el pasado no existían? Y claro, ante todo y sobre todo, si somos entes antropocéntricos, pues, ¿cuál era el origen del ser humano? Pues bien, siendo estas las tres cuestiones principales ante las cuales Darwin tiene que dar una respuesta, ¿con qué va a contar? ¿De dónde se va a sacar su famosa teoría? Pues, desde luego, que no se lo va a sacar de la manga, sino que va a tener varios elementos que le van a orillar al final a decidirse. Porque si algo queda claro tras la lectura de los diarios y de las biografías de Darwin, es que él tuvo una lucha interna extraordinaria hasta que finalmente afectó la teoría de la evolución. Casi que podríamos decir que a la persona que más le costó Darwin convencer del evolucionismo fue al propio Darwin. Y no lo hizo hasta que tuvo constancia o hasta que puso sobre negro, sobre blanco, las siguientes evidencias. En primer lugar, la secuencia de los tipos fósiles. Recuerden ustedes que el día de ayer, cuando estábamos hablando de dos grandes autores, el primero de ellos era George Cuvier. George Cuvier, como padre de la paleontología, había propuesto que era posible estudiar la zoología y la botánica del pasado, pero que la falta de fósiles que nos permitieran hablar de una linealidad nos obligaban a hablar de revoluciones y de catástrofes seguidas. Dicho de otra forma, lo único de lo que teníamos evidencia era de que habían habido distintas etapas geológicas que con cada etapa geológica le correspondían unos animales y unas plantas, sin que fuera posible una línea evolutiva en medio. O por lo menos una relación lineal entre unas especies y otras. Sin embargo, en el año 1830, nos encontramos con autores como Adam Sedgwick, que nos va a hablar de un ascenso gradual hacia un tipo superior de ser. Las experiencias, perdón, los fósiles que hemos encontrado, ya sí que nos permiten, en los años 30, poder hablar o poder postular un ascenso gradual, una relación entre las especies de un episodio y las especies del episodio posterior. Y es en 1845 cuando Robert Chambers va a señalar la existencia de la permanencia de especies como los tejones desde el mioceno. Es decir, no solamente podemos hablar de que hay una linealidad, de que hay una posible relación entre las especies del pasado y las presentes, sino que incluso podemos encontrar estos fósiles de especies del pasado que se parecen enormemente a las especies actuales. Eso el mismo Darwin lo va a ver con los armadillos. Con los armadillos va a encontrar Darwin cómo las especies del pasado eran prácticamente iguales a las especies actuales, la única diferencia que había era de tamaño, que las especies del pasado eran bastante más grandes que las actuales. Pero en cuanto a estructura, prácticamente eran iguales. Esa era una de las primeras pruebas que se van a dar. En segundo lugar, la existencia de órganos rudimentarios. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estudiamos la estructura de muchos animales, vamos a poder ver que tienen estructuras que ya no son funcionales. Por ejemplo, en muchos insectos vamos a encontrar que tienen pequeñas alas, pero que no les sirven para volar. ¿A qué se deben? ¿A qué se deben que encontremos, por ejemplo, en las ballenas restos de los que podían haber sido patas traseras? ¿De qué le puede servir una serpiente? Pues tener algo parecido pues también a lo que en su momento pudieran haber sido patas traseras o por lo menos una cadera. Entonces, la existencia de órganos rudimentarios se va a utilizar también en su momento como una prueba, pues ya todos lo saben, de la evolución. En tercer lugar, la existencia de estructuras subyacentes comunes. Aunque encontremos diferencias aparentes en muchos animales, en el fondo vamos a ver cómo estas diferencias tienen por detrás una estructura que son comunes. Y en cuarto lugar, el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos muestra? Que a medida que los seres vivos se van desarrollando, en la etapa embrionaria, van atravesando fases similares a las formas adultas de los tipos más primitivos. ¿Qué significa eso? Es lo que luego Heiker, más adelante, va a hablar, que hay un paralelismo entre la filogénesis y la ontogénesis. Que el desarrollo del sujeto, del ente, es paralelo al desarrollo evolutivo de su especie. Entonces, tenemos de momento cuatro pruebas. La secuencia de los tipos fósiles, la existencia de órganos rudimentarios, la existencia de estructuras subyacentes comunes y el desarrollo embrionario. Hasta ahora, el método más interesante, más importante, es el de la anatomía comparada. Pero todavía Darwin va a contar con más pruebas. La primera de ellas es la reproducción y la modificación de las especies en establos y granjas. Este inciso nos puede ayudar tanto para demostrar o utilizarlo como una demostración por parte de Darwin, pero también para responder una de las preguntas que dejamos ayer vacantes. Y es, ¿qué hacía una persona como Charles Darwin, un botánico, un historiador natural, en un barco de la reina? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Cuál es la primera obligación que tiene todo gobierno? Pues dar de comer a la gente. ¿Qué es lo que va a ocurrir durante el siglo XVIII y siglo XIX? Que Europa e Inglaterra concretamente van a sufrir un gran desarrollo poblacional. Y ante este desarrollo poblacional, pues el campo no puede dar de comer a todos. Se pueden producir grandes situaciones de hambruna. Y ante esta dificultad, pues hay que buscar nuevas formas de producción de alimentos. Hay que buscar nuevas formas de producción, hay que buscar nuevos animales, nuevas plantas que nos podamos comer y ante todo y sobre todo también hay que conocer cómo funciona la naturaleza. Hay que arrancar los secretos a la naturaleza para poder utilizarlos en nuestro beneficio. Por supuesto que la cuestión es mucho más complicada, pero esos son algunos de los elementos fundamentales que vamos a encontrar ahí. Pero además encontramos otra idea extraordinaria y es que los animales y las plantas que nos comemos son animales y plantas cuya forma no es natural, sino que ha sido resultado de una variación provocada por el ser humano. De hecho, de otra manera, no podemos considerar las formas biológicas como formas fijas. Las formas van cambiando, se van transformando. Y las plantas y animales, insisto, que nos comemos son el resultado ¿de qué? De la selección artificial. son el resultado de la selección artificial que los granjeros y los ganaderos han estado haciendo generación tras generación desde que el hombre se dedica a la agricultura y la ganadería. Siguiente prueba, las nuevas exploraciones. ¿Por qué va a ser importante este otro argumento? Porque evidentemente los naturalistas ¿contra quién están argumentando? Pues están argumentando contra el discurso religioso. Y en el discurso religioso, en el Génesis, pues nada más se nos da la relación de unos cuantos animales y de unas cuantas plantas. ¿Y qué es lo que pone de manifiesto las nuevas exploraciones? Que el número de especies animales y vegetales es enorme, supera con muchísimo la relación que nos vamos a encontrar en el Génesis. Y en octavo lugar nos encontramos por la lucha por la existencia. ya Buffon y Erasmus Darwin habían desarrollado esta idea desde el punto de vista biológico pero quien va a tener en mente Darwin va a ser ante todo y sobre todo Thomas Malthus un autor que estoy seguro que casi todos ustedes conocen aunque no lo sepan y sobre todo lo que van a conocer es una famosa frase ¿y cuál es la famosa frase de Thomas Malthus? La población de la Tierra tiende a crecer en proporción geométrica mientras que los medios de subsistencia lo hacen solo en proporción aritmética. Imagínense ustedes la situación en la que puede colocar esto a los utilitaristas. Habíamos estado viendo el día de ayer que los utilitaristas tienen como principal objetivo ¿cuál? Pues intentar desarrollar modelos que tengan como fin último el mayor bien para el mayor número ¿y qué consiste el mayor bien para el mayor número? Pues recordemos también que es una teoría emotivista hedonista el mayor bien para el mayor número significa el mayor placer y el menor dolor para el mayor número posible. Y si estamos viendo que la población crece de manera geométrica mientras que los alimentos en forma aritmética antes o después ¿qué es lo que va a ocurrir? Escasez y la escasez ¿va a generar dolor o no va a generar dolor? Mucho dolor y antes de que eso ocurra ¿qué es lo que deberemos de hacer? Pues poner unas medidas y Malthus pues va a proponerlo en 1789 y ante esta cuestión va a proponer tres respuestas diferentes pero ¿cuál es la primera de ellas? ¿cuál es la respuesta que va a dar Malthus? Que es insisto la que va a llevar Darwin en el Beagle Esto no sé si se conoce tanto la respuesta de Malthus Quien nazca en un mundo que ya ha sido objeto de apropiación privada y no obtenga medios de subsistencia ni de sus padres ni de su trabajo no tiene ningún derecho a que le mantengan los demás En realidad es un ser inútil en este mundo ningún plato le está reservado en la gran mesa de la naturaleza La naturaleza decreta que debe irse y él no tarda en acatar esta orden ¿Qué les parece la respuesta de Malthus? Encontramos aquí a un neodarwiniano predarwiniano perdón un darwinista social predarwiniano Bueno obviamente cuando dice Malthus esto no lo dice solo amparándose en los trabajos biológicos de Erasmus Darwin o de Buffon sino que a su vez está respondiendo a las cuestiones sociales que se están produciendo en su época en aquel momento en donde la sobrepoblación porque hay un momento de poco a poco se está viendo que va a crecer va a crecer la población las ciudades se están llenando de gente y al llenarse las ciudades de gente se va a producir la masificación masificación de la población masificación que se va a traducir en problemas de delincuencia en problemas de comida y en problemas de sanidad Ante esta situación ¿qué hacemos? van a empezar lo que se llaman las primeras políticas sociales o políticas de asistencia y van a haber numerosos grupos que van a decir que por qué a los vagos y a los gandules que están tirados en las calles se les tiene que mantener Maltus pues va a apoyar con esta primera respuesta aquellos autores más conservadores que dicen que no hay que hacer nada hay que aprender de la naturaleza y los que no se pueden mantener por sí mismos pues simplemente que se mueran ¿pero qué es lo que nos dice la realidad? pues que no se van a morir o por lo menos no se van a dejar morir si un padre de familia o una mujer de familia pues tiene hijos que cuidar y no tiene trabajo con qué mantenerlos ¿qué va a decir? ah pues sí pues somos unos inútiles y nos dice la naturaleza que nos tenemos que ir y con gusto nos vamos no se van a ir no se van a ir y bueno pues les invito a que hagan una relación con lo que está ocurriendo ahora mismo en este país ¿qué es lo que hace falta? pues Malthus se va a dar cuenta de su error y poco tiempo después en la segunda y en la tercera edición de este mismo libro va a proponer que hay que hacer política social ¿qué política social? ¿política asistencial? no política preventiva y la política preventiva significa pues que aumente menos la población campañas de natalidad podríamos decir el día de hoy pero en cualquier caso esto es lo que va a llevar es una de las ideas fundamentales que va a llevar Darwin en el Beagle y con todo esto en la cabeza ¿cuál va a ser su propuesta? bueno pues la que ya casi todos ustedes por decir todos conocen en 1859 Darwin va a publicar el origen de las especies y en el origen de las especies en el origen de las especies nos va a decir Darwin que el motor de la evolución es el principio de la selección natural es decir aquellos grupos cuyos individuos se encuentren mejor adaptados al entorno van a ser los que van a sobrevivir y aquellos que se encuentren menos adaptados van a desaparecer pero no me he equivocado a lo mejor algunos dicen ¿por qué pone ahí un texto de Elena Cronin y no de Darwin? bueno porque esa es la primera respuesta de Charles Darwin la respuesta completa de Darwin a este problema biológico no se va a encontrar en el origen de las especies sino que se encuentra en un libro posterior que es el origen del hombre en este segundo libro Darwin da respuesta o va a completar su teoría biológica pero a su vez va a contestar a la pregunta que todo el mundo teme que es el origen del ser humano aunque ya ha insinuado algo en el primer libro va a ser en el segundo en el que va a responder de una forma directa y más o menos completa por lo tanto nos encontramos con que Darwin va a responder a este problema biológico en dos grandes obras que son la de 1859 el origen de las especies y la de 1871 en el origen del hombre pero es que en la obra de 1871 en el origen del hombre no solamente va a responder a los problemas de la biología sino que va a responder a otra serie de problemas ¿qué problemas son? Morales en 1871 tenemos esta obra y en 1873 la expresión de las emociones en los animales y en el hombre en ambas obras lo que va a hacer Darwin es intentar resolver problemas de índole moral encontramos un texto en su primera obra que dice así entre todas las diferencias existentes entre el hombre y los animales inferiores y su rayo inferiores el sentido moral o conciencia es el más importante ¿qué significa eso? que para Darwin todos los argumentos todas las razones que se han dado hasta la fecha de qué es lo que distingue el ser humano de otros animales como la inteligencia la fabricación de utensilios etcétera son mínimos son prácticamente despreciables la gran diferencia entre el ser humano y los animales inferiores es la conciencia moral pero la pregunta aquí es ¿por qué introduce la cuestión de la moral en sus trabajos de biología? ¿por qué Darwin si nos está hablando del origen del hombre y del origen de los animales ¿por qué va a introducir la cuestión de la moral? al menos en una primera lectura podemos encontrar dos razones la primera de ellas tiene que ver con lo que explicamos el día de ayer si ustedes recuerdan antes de comenzar a explicar el darwinismo les comenté que la ciencia o cuando hablamos de ciencia tenemos que distinguir dos cosas uno la pregunta del qué y la pregunta del por qué ¿recuerdan? y les decía que toda sociedad toda cultura y toda civilización así como todo individuo necesita siempre tener una cosmovisión una imagen integral general de la existencia y que todos los descubrimientos científicos todos los datos que nosotros tengamos finalmente tienen que ser integrados dentro de un paradigma dentro de una cosmovisión ¿qué es lo que va a ocurrir con Darwin? pues Darwin es hijo de su tiempo y le va a pasar exactamente igual en el siglo XIX se va a hacer especialmente importante que toda obra científica finalmente se va a considerar como completa cuando ha sido integrada dentro de la cosmovisión general de hecho de otra forma ya fuera un trabajo de física ya sea un trabajo de economía ya sea un trabajo de biología los resultados obtenidos finalmente se tienen que confrontar con una imagen total de la realidad y eso es lo que va a hacer Darwin Darwin va a tener que identificar va a tener que ver si es compatible su teoría de la evolución con la teoría con la teoría de Adam Smith perdón con la teoría social ética económica política de John Stuart Mill por eso a la hora de integrar su obra dentro del contexto científico intelectual de su época la pregunta que se va a hacer Charles Darwin es ¿hasta qué punto es compatible su obra biológica con la ética de John Stuart Mill? por otro lado nos encontramos que la cuestión de la conducta era uno de los problemas más complicados de los cuales los biólogos debían de dar cuenta no sólo va a sacar Darwin de la manga sino que ya antes de Darwin ya era un problema ante el cual los biólogos tenían que responder la cuestión es ¿podría resolver con su biología la pregunta planteada por Jean-Baptiste Lamarck? Simplemente para que veamos un poquito la secuencia en 1859 Darwin publica El origen de las especies tan sólo dos años más tarde John Stuart Mill va a publicar su obra El utilitarismo que como bien saben es una obra integradora de la ética utilitarista y Darwin miembro de esa comunidad miembro de esa sociedad que se ascribe a esa teoría ética lo hemos estado viendo desde el principio para él el elemento fundamental definitorio de la moral son los sentimientos y concretamente es el sentimiento de simpatía lo que va a intentar hacer es ver si insisto su teoría biológica se puede corresponder o qué relación puede haber con la teoría de John Stuart Mill para ello va a escribir como les decía El origen del hombre en 1871 por lo tanto esa obra es por un lado un intento de completar su teoría biológica lo que no había quedado completo en el origen de las especies pero ante todo y sobre todo es un intento de ver la compatibilidad de su teoría biológica con el modelo social político y económico en el que se encontraba pero decíamos que además la cuestión de la conducta la cuestión del comportamiento no es algo que le sea ajeno a la biología a la historia natural ya autores anteriores como por ejemplo Buffon lo había estado desarrollando pero quien lo lleva hasta sus últimas consecuencias va a ser Jean-Baptiste Lamarck y Jean-Baptiste Lamarck lo va a desarrollar en dos obras fundamentales las dos obras de biología tal vez más importantes hasta Darwin que son Historia natural de los animales sin vértebra y Filosofía zoológica en ambas obras se va a preguntar Lamarck lo siguiente ¿cuál es el papel de la conducta en la evolución? pero cuidado porque esta cuestión del papel de la conducta en la evolución es de ida y vuelta en primer lugar ¿de qué manera la evolución condiciona la conducta? y dice Lamarck eso lo podemos ver de una manera bastante sencilla de una manera bastante sencilla podemos ver cómo nuestros cuerpos nuestras formas nuestra fisiología condiciona la manera en la que nos comportamos pero lo que hasta ahora nadie se ha preguntado dice Lamarck es al revés ¿cómo nuestra conducta puede condicionar nuestro desarrollo biológico? concretamente permítanme que lea a Lamarck en realidad desde hace mucho tiempo se ha notado la influencia de los diferentes estados de nuestra organización sobre nuestro carácter nuestras inclinaciones nuestras acciones incluso nuestras ideas pero me parece que todavía no ha habido nadie que haya hecho conocer la de nuestras acciones y nuestras costumbres sobre nuestra misma organización la influencia de las circunstancias efectivamente actúa siempre y en todas partes sobre los cuerpos que gozan de la vida pero lo que hace que esta influencia no sea difícil de captar es que sus efectos no se ven sensibles o reconocibles sino después de mucho tiempo dicho otra vez lo he dicho de otra forma hasta ahora nos hemos estado preguntando de qué manera nuestros cuerpos nuestra fisiología condiciona nuestra conducta lo que tendremos que ver ahora es de qué manera nuestra conducta condiciona nuestro desarrollo y nuestra evolución biológica por consiguiente nos encontramos que en 1871 en el origen del hombre entre otras cosas Darwin intenta responder a esta pregunta de qué manera la evolución condiciona la conducta y hablar de la conducta significa hablar de la moral nuestra conducta finalmente está condicionada por el conjunto de valores normas y principios que tiene una determinada sociedad sea una sociedad civil una sociedad religiosa una sociedad económica una sociedad deportiva lo que sea finalmente nuestra conducta viene a decir Darwin está condicionada por ese conjunto de normas y de principios ahora bien si decimos que la conducta humana está condicionada por la moral tenemos que tener en cuenta que los fundamentos de la moral desde la perspectiva utilitarista a la que él pertenece hay que buscarlos en ciertos en determinados sentimientos morales ¿qué significa eso? que la pregunta a la que tenemos que responder es ¿qué relación hay entre la evolución y los sentimientos morales? dicho de otra manera ¿los sentimientos morales son algo innato o adquirido? pues Darwin nos va a decir que los orígenes de la moral hay que buscarlos en la historia natural de la evolución cito todo animal cualquiera que sea su naturaleza si está dotado de instintos sociales bien definidos incluyendo entre estos los efectos paternales y filiales inevitablemente llegaría la adquisición del sentido moral o de la conciencia cuando sus facultades intelectuales llegasen o se aproximasen al desarrollo a que aquellas han llegado en el hombre es decir que nos está hablando de los sentimientos morales pero desde qué sentido de capacidades de facultades para Darwin lo importante no es el comportamiento real sino las razones del mismo las capacidades que las hacen posible y que se ponen en marcha por ejemplo nosotros podemos ver que las hormigas comparten la comida pero eso también lo podemos ver con los chimpancés sin embargo los impulsos que llevan a las hormigas y a los chimpancés a compartir la comida es muy diferente lo que le interesa al biólogo no es tanto el hecho real el comportamiento real sino qué es lo que está detrás a qué responde la conducta cuáles son los fundamentos o bases del comportamiento social qué es lo que se encuentra por detrás si quisiéramos ir si quisiéramos hacer una aproximación filosófica un poquito más más profunda lo que tendríamos que ver aquí es que Darwin lo que está reivindicando son dos formas de explicación que hasta ese momento habían sido desplazadas por el mecanicismo que son la explicación histórica y la explicación teleológica la explicación con arreglo afines Darwin lo que va a decir es que ya no es posible explicar todos los fenómenos de la naturaleza atendiendo única y exclusivamente a explicaciones materialistas mecanicistas hay que incluir explicaciones de orden en primer lugar teleológico no teológico teleológico y a su vez explicaciones de tipo histórico cuando definimos qué es un ser vivo no lo podemos definir solamente en términos físicos y químicos diríamos el día de hoy sino que también lo tenemos que explicar como un resultado de un proceso evolutivo un proceso histórico pues aquí es donde encontramos la gran aportación darwiniana algo que ya comentábamos el día el día de ayer en dónde está su aportación en la relación que va a establecer entre capacidad entre capacidades facultades y la moral qué es lo que nos viene a decir que la simpatía la relucción de conflictos la venganza la reciprocidad la compasión no son solamente sentimientos morales o no responden solamente a sentimientos morales sino que son capacidades fruto de la evolución y son la condición de posibilidad de la moral si no se dieran estas facultades o capacidades sería imposible la capacidad moral sea en el ser humano o sea en el animal que sea ¿cuál es su punto de partida? su punto de partida por un lado tenemos el argumento de la selección natural el argumento de la ascendencia común y todas ellas mejor dicho o las dos van a dar lugar a una determinada concepción antropológica una determinada concepción de lo que es el ser humano una concepción que sobra decir que es radicalmente diferente a la concepción del ser humano que tendrían Adam Smith John Stuart Mill o David Hume esta concepción antropológica del ser humano o esta concepción antropológica estaría basada en los sentimientos morales y en las facultades mentales por lo tanto en el núcleo de la cuestión que está en juego qué es lo que encontraríamos estos dos conceptos o estos dos términos que son el concepto de simpatía y de compasión por un lado va a reconocer Darwin en ello que es un sentimiento moral de la misma manera que ya habían hecho John Stuart Mill Adam Smith etcétera pero sobre todo lo que hay que destacar de la simpatía y la compasión insisto es que es una facultad mental es un producto de la evolución que permite a los individuos ser conscientes de sus acciones y veamos la importancia que eso tiene de momento señalemos que eso va a ser la condición de posibilidad de lo que llamamos el actuar propiamente humano y de la condición moral simplemente un pequeño recuerdo cuando decimos qué es la ética o cuál es el objeto de estudio de la ética pues tendremos que decir que el objeto de estudio de la ética el objeto material de estudio de la ética son las acciones humanas y que entendemos por acciones propiamente humanas por las acciones que son voluntarias libres y conscientes ¿sí? bueno pues ahí radica la importancia de estas condiciones de posibilidad ahora bien va a decir Darwin ¿qué es lo que ha hecho posible que se desarrolle en estas capacidades? ¿qué favoreció el desarrollo de estas capacidades? pues dice Darwin la evolución favorece aquellos grupos en los que los individuos se ayudan entre sí no se os han dado cuenta porque a veces cometemos un error cuando hablamos de la selección natural y es que decimos que la selección natural actúa sobre los individuos y me he cuidado mucho de decir eso he dicho que la selección natural actúa sobre los grupos cuyos individuos se encuentran mejor adaptados la selección natural no actúa sobre individuos sino que actúa sobre grupos ¿y qué es lo que nos va a decir Darwin? que aquellos grupos en donde los individuos tienden por naturaleza a cooperar tienen mayores posibilidades de sobrevivir que aquellos que no lo hacen pues teniendo esto como punto de partida Darwin o como punto de llegada mejor dicho Darwin va a decir que los animales son producto de las fuerzas evolutivas pero de fuerzas evolutivas que promueven el interés propio desde luego que sí pero también aquellas tendencias altruistas y compasivas en cualquier caso la evolución va a favorecer aquellas actitudes o aquellas acciones que favorecen la sobrevivencia y para que los individuos o los grupos sobrevivan hacen falta compaginar tanto lo que hoy dirían antropólogos como Herman Hirt perdón como Clifford Hirt tendencias altruistas como tendencias egoístas han de falta las dos por consiguiente los orígenes de la moralidad en cuanto a la capacidad de hacer juicios de valor morales y hacer posible por consiguiente el conducirse moralmente ¿dónde hay que buscarlos? ¿dónde los podemos encontrar? dentro de un proceso evolutivo es decir dentro de un proceso evolutivo donde se encuentra el propio ser humano ¿qué significa eso? que debemos de señalar una continuidad entre los animales y el ser humano eso es algo en lo que va a insistir una y otra vez Franz de Waals como todos aquellos ustedes que hayan leído ya la obra de Franz de Waals la obra de Franz de Waals es ante todo y sobre todo una crítica a lo que se llama teoría de la capa o teoría del barniz aquellos que suponen que la moralidad en el ser humano que las conductas morales o las normas morales es algo que se superpone a una naturaleza egoísta por parte del ser humano que lo que distingue al ser humano o del resto de los animales es algo distinto que está por encima Darwin y Franz de Waals que lo que dirían no hay una continuidad entre los animales y el ser humano más o menos muy bien ¿qué es lo que dice Darwin? muchos animales sin duda sienten compasión ante la aflicción o el peligro de otros estas ideas la van a desarrollar tanto en las dos obras que hemos señalado en el origen del hombre y los sentimientos de los animales y de los hombres ¿qué es lo que nos dice Darwin? vayamos a la experiencia y todos aquellos que hayan tenido animales de compañía pues habrán podido comprobar fácilmente si sus mascotas si son por ejemplo perros si son peces pues es un poco más complicado por supuesto pero que por ejemplo los animales superiores como los perros si tienen o no tienen compasión o por lo menos si tienen o no tienen sentimientos alguien podría decir bueno una cosa son lo que vemos y otra cosa son lo que suponemos pues muy interesante muy interesante pero tengamos en cuenta una cosa aquellas razones que pongamos para negar que los animales tienen sentimientos son las mismas razones que nos pueden llevar al final a caer en el problema del solipsismo si yo dudo de que las acciones que llevan a moverse a mis animales tienen por detrás un determinado sentimiento la misma razón tengo para decir que todos los que están frente de mí no tienen sentimientos ¿sí? bueno el problema del solipsismo es bastante más complicado simplemente quería hacer una llamada de atención el negar que los animales tienen sentimientos los animales superiores tienen sentimientos está dentro de la literatura se ha trabajado enormemente pero simplemente tengamos cuidado porque podemos caer en el problema del solipsismo continúo ¿cuál es el objetivo inicial de Darwin? el objetivo original inicial de Darwin en este sentido ¿cuál va a ser? demostrar que las facultades superiores del ser humano por ejemplo la conciencia moral son compatibles con nuestra ascendencia animal sin embargo a la hora de plantearse la cuestión por el origen de dichas facultades va a ir mucho más allá cuando Darwin se pregunta ¿son estas facultades superiores algo que se añade a su dimensión natural biológica? es decir por ejemplo ¿la conciencia moral es finalmente un producto cultural o tienen por el contrario un origen biológico? al hacer esas preguntas y en la forma en la que las responde va a ir mucho más lejos de simplemente ver si su teoría biológica es compatible o no es compatible con John Stuart Mill ¿y por qué? porque desde esta perspectiva biológica desde esta perspectiva biológica compatible con la teoría de John Stuart Mill va a dar cuenta de las tres esferas o niveles de toda teoría ética entonces a todos aquellos que estemos o que estén estudiando ética tengamos en cuenta que una teoría ética tiene siempre que responder por lo menos por lo menos a tres dimensiones que son tienen que explicar la condición moral humana tiene que responder a cuáles son los motivos de los individuos para conducirse moralmente y tiene que intentar justificar el sistema normativo bajo el cual se encierran las reglas morales hasta ahora hemos visto como Darwin responde a las dos primeras a la condición moral humana y los motivos que tiene el individuo para conducirse moralmente la que queda un poquito en el aire es la tercera que es cómo podemos justificar el sistema normativo bajo el cual se encierran las reglas morales pero eso se va a unir con otro problema y cuál es el problema el siguiente si la moral tiene una base biológica evolutiva ¿por qué la diversidad de códigos morales y de conductas? si tenemos un fundamento biológico natural compartido por todos los seres humanos ¿por qué al final encontramos que en cada cultura hay unos códigos morales y de conducta diferente? la respuesta ya se la di ayer en forma de pregunta porque tenemos que hablar de dos tipos de evolución la evolución biológica y la evolución cultural Darwin ya lo empieza a apuntar y esa es la tercera la tercera de las dimensiones la justificación de los modelos imperantes lo que va a empezar a insinuar Darwin pero que no se atreve a decir del todo es que hablamos de una evolución biológica y hablamos de una evolución cultural y si queremos justificar finalmente los códigos de morales que encontramos en una cultura esto es donde los vamos a encontrar en la historia de la cultura en la historia social son finalmente la forma en la que se termina por expresar culturalmente una necesidad o una capacidad natural una capacidad biológica ¿quién sí lo va a exponer por primera vez? por primera vez quien lo va a exponer es Edward Wistermark quien va a decir que las formas morales que observamos son el resultado del desarrollo biológico y cultural el problema es que el problema son los problemas los grandes problemas y las enormes críticas que va a obtener este autor y que de alguna forma va a animar a Darwin a callarse durante mucho tiempo o por lo menos durante algún durante algún tiempo pero no va a ser por lo tanto hasta el siglo XX cuando vamos a encontrar su forma más desarrollada y la forma más desarrollada de explicar que las formas morales la conducta finalmente es el resultado de la combinación entre la evolución biológica y la evolución cultural es el autor al que ha venido haciendo referencia que es Clifford Geer ¿qué nos dice Clifford Geer? pues nos dice que la cultura no aparece de forma ajena como algo extra que se añade a la naturaleza humana es decir la cultura desempeño desempeño desempeña un papel central en la evolución de la especie lo que nos viene a decir finalmente es que nosotros nosotros nuestro cuerpo nuestro cuerpo es el resultado de la retroalimentación recíproca positiva que se da entre la evolución biológica y la evolución cultural que si nuestros antepasados hubieran tenido otros códigos de conducta otras formas de comportarse nuestro cuerpo sería diferente y que cuando nuestro cuerpo se modificó como resultado de una determinada adopción cultural esa modificación biológica condicionó nuevas formas o de expresión en la conducta y estas nuevas formas en la conducta a su vez condicionaron nuevas formas fisiológicas biológicas dicho de otra forma para Clifford Geer el hombre es el animal que más depende de los mecanismos de control extragenéticos que están fuera de su piel de esos programas culturales para ordenar su conducta la cultura más que agregarse un animal terminado virtualmente terminado fue un elemento constitutivo y un elemento central en la producción de este animal mismo dicho de otra forma cuando a veces decimos ¿cuándo surge la cultura en el ser humano? a veces creemos que primero surgió el ser humano surgió el Homo sapiens sapiens y luego sobre ese animal biológico completamente terminado apareció la cultura ¿qué es lo que dice la paleoantropología? que eso no es cierto que ya los homínidos anteriores al Homo sapiens ya tenían una cultura y que esas distintas culturas que tuvieron los homínidos anteriores e incluso podríamos hablar de animales sociales anteriores a los homínidos fue las que fueron condicionando a su vez la forma en la que se fue desarrollando y evolucionando el ser humano biológicamente por lo tanto la cultura no es algo que se pone sobre un animal terminado sino que los distintos modelos culturales o comportamentales o las distintas sociedades animales fueron condicionando lo que luego sería el desarrollo biológico y ahí es precisamente donde está ahora el debate actual ¿cómo integrar estas dos naturalezas? ¿cómo integrar por un lado nuestra naturaleza biológica y por otro lado la naturaleza cultural? cuando estamos intentando definir qué es el ser humano y cuando intentamos traducirlo en la constitución de nuevas formas de conducta ya sea individual o social ¿qué es lo que debería de pesar más? ¿la parte biológica? ¿la parte cultural? ¿cómo las integramos? ahí está el debate ¿para ello qué es lo que nos va a hacer falta? pues nos va a hacer falta estudiar todo lo que nos viene señalando Franz de Waals pero también hay que estudiar antropología física y hay que estudiar antropología cultural y hay que estudiar antropología filosófica porque es precisamente ahí mismo donde hoy por hoy insisto no la jugamos cómo los modelos y las normas de conducta individual y social deben de estar condicionadas o cómo deben de integrar nuestra naturaleza biológica y cultural a la vez por lo tanto estamos viendo que la moral como resultado de la evolución nos deja en el aire dos grandes dudas a resolver dos grandes preguntas que son en primer lugar hasta qué punto el comportamiento ético es resultado de la evolución biológica y hasta qué punto es resultado de la evolución cultural y en segundo lugar en qué medida nuestra conducta nuestras acciones y nuestras costumbres han podido influir sobre nuestra misma organización nuestra evolución biológica pues bien y esto ya es siglo XX hacemos un salto y nos venimos ya al siglo XX hasta qué punto el comportamiento ético es un resultado de la evolución biológica y hasta qué punto es resultado de la evolución cultural y este es uno de los enfrentamientos que más me gustan ¿por qué? porque los biólogos van a decir que la ética es el resultado de la evolución biológica de la enorme inteligencia de la que estamos dotados sin embargo los filósofos que es lo que dicen que la ética es un producto de la evolución cultural pues ya por lo menos tenemos tema tema de discusión pero si nosotros analizamos cuáles son las metodologías cuáles son los objetivos cuáles son los intereses y cuáles son los resultados de los biólogos y de los filósofos nos vamos a dar cuenta que al final están hablando de cosas diferentes ambos van a compartir la pelea por la ética ambos lo que están intentando responder a la pregunta por los fundamentos últimos de la moral sin embargo la forma en la que lo van a hacer es completamente diferente están hablando en el fondo de cosas distintas ¿de qué nos hablan los biólogos? los biólogos nos hablan de los juicios morales de la capacidad de juzgar acciones como buenas o como malas y ello ciertamente es una consecuencia de la evolución biológica sin embargo los filósofos van a estar más preocupados y ocupados con las normas de moralidad con la elaboración fundamentación y el estudio de los códigos morales es decir las normas con arreglo a las cuales decidimos qué es lo que consideramos bueno y qué malo por lo tanto mientras que los biólogos nos hablan de la capacidad de hacer juicios que es fruto de la evolución biológica los filósofos nos hablan de las normas con arreglo a las cuales llevamos a cabo dichos juicios que es un resultado de la evolución cultural pongamos un ejemplo el lenguaje simbólico los seres humanos tenemos la capacidad para expresarnos a través del lenguaje simbólico ya sea oral o escrito pero una cosa es la capacidad del lenguaje y otra es el lenguaje en el que damos resolución de ello una cosa son los lenguajes que se hablan no hay nada en nuestra naturaleza que nos obligue a hablar español inglés chino mandarín brasileño perdón portugués o lo que fuera pues de la misma forma nosotros tenemos que hablar de que una cosa es la capacidad de llevar a cabo juicios morales y otra son los códigos morales con arreglo a los cuales llevamos a cabo esos juicios pues bien tenemos entonces vuelvo un poquito para atrás tenemos dos cosas uno el trabajo tenemos por un lado la cuestión cultural y por otro por un lado la cuestión cultural y por otro lado la cuestión biológica hablamos de una evolución biológica y hablamos de una evolución una evolución cultural la biológica nos obliga a hablar de capacidades de hacer juicios pues muy bien cuáles son las condiciones biológicas para poder llevar a cabo juicios de valor o juicios morales tres en primer lugar la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones propias dos la capacidad de hacer juicios de valor y tres el libre albedrío si no hablamos si no hablamos de estas tres capacidades no podemos llevar a cabo juicios de valor moral ¿en qué consiste cada una de ellas? la primera nos dice la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones propias apretar por ejemplo un gatillo de una pistola en sí mismo no es una acción moral lo es tan solo cuando yo sé que el hacerlo puedo herir o matar a quien tengo delante por lo tanto para que podamos hablar de una auténtica acción moral lo primero que tenemos que suponer en el sujeto en el sujeto es que tiene la capacidad de anticipar las consecuencias que eso vaya a tener en segundo lugar la capacidad de hacer juicios de valor es decir para poder anticipar las consecuencias de mis acciones fundamentales en primer lugar he de tener la capacidad de abstracción y de formar categorías generales sobre las que luego se hacen juicios de valor algo que tan solo se puede hacer gracias a un gran desarrollo intelectual por consiguiente tengo que uno poder hacer tengo que poder anticipar las consecuencias de mis acciones y luego tengo que saber llevar a cabo abstracciones y categorizaciones ¿sí? y en tercer lugar nos encontramos con la cuestión del libre albedrío ¿por qué? porque bueno este es uno de los grandes problemas o de los problemas más complejos que se presentan a la hora de hablar de la ética si por ejemplo fuéramos unos reduccionistas si tuviéramos que explicarle a alguien que es la libertad le podríamos decir bueno pues la libertad es hacer lo que a uno le dé la gana vale pero la cuestión es bueno ¿y por qué queremos lo que queremos? incluso si reducimos que la libertad es hacer lo que uno quiera ¿por qué queremos lo que queremos? ¿somos libres a la hora de elegir aquello que queremos querer? ello nos obliga a distinguir a hacer una tipologización de distintos tipos de libertad y tendríamos que hablar así pues de una libertad psicológica una libertad metafísica y una libertad moral en cualquier caso independientemente de que exista o no un genuino libre albedrío una acción tan solo se puede considerar moral si como les aparece ahora mismo en pantalla tengo la posibilidad de decidir si la llevo a cabo o no y tengo la capacidad de comparar entidades diferentes y verlas como miembros de clases generales dicho de otra forma lo que decíamos antes es de poder hacer una abstracción generalización y organización en cualquier caso la razón biológica y este es el título de una obra relativamente reciente nos dice que lejos de constreñirnos a dar un par de opciones la razón biológica es decir la razón fruto de la evolución nos permite explorar distintas alternativas en aquellas situaciones en las que tenemos que decidir dicho de otra forma cuando decimos que actuamos de una determinada manera porque no nos queda otra forma de actuar nos dicen no nos engañemos la biología la evolución nos ha dotado de un aparato intelectual lo suficientemente inteligente de crear siempre distintas alternativas y por lo tanto la libertad se va a dar en la medida en la que nuestro sistema cognitivo nos permite pues desarrollar explorar aunque sea mentalmente distintas opciones en cualquier caso lo que tendremos que tener en cuenta es que hoy día en el siglo XX si nos viene a decir que el comportamiento moral es posible gracias en primer lugar a tres capacidades resultados de la evolución biológica las que veíamos antes está relacionado con el desarrollo del razonamiento moral con la maduración biológica en términos de Piaget y en tercer lugar también está relacionada al igual que la capacidad para la fabricación de utensilios con el aumento del tamaño del cerebro con una capacidad biológica alcanzada por medio de la evolución hemos estado entonces hablando hasta ahora de los fundamentos de la moral desde una perspectiva de la evolución biológica en cuanto a capacidades pero ¿qué es lo que ocurre con respecto a los códigos? ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que queremos decir que los códigos morales debemos verlo como resultado de la evolución cultural? para poder dar cuenta de ello necesitamos lo siguiente en primer lugar ver que esta segunda dimensión es resultado de la evolución cultural de la historia de la experiencia humana en segundo lugar es para que podamos hablar de una verdadera evolución cultural una de las primeras condiciones que se han de dar es que existan variaciones culturales si no aparecen si no somos capaces de hacer un paralelismo entre los distintos tipos de variaciones que encontramos en el mundo biológico y en la cultura pues entonces simplemente estamos forzando la situación tenemos que ver si en el mundo de la cultura podemos encontrar tres niveles de diferenciación como los que encontramos en el orden de lo biológico ¿cuáles serían estos tres niveles? variaciones entre individuos variación entre distintos grupos y variaciones históricas aquellos que sepan algo más de biología pues verán que eso es a lo que intenta responder Darwin y es exactamente lo mismo que vamos a encontrar en el mundo de la cultura en un grupo tan pequeño como el que aquí estamos si planteamos cuestiones relativas por ejemplo al aborto o la eutanasia pues van a haber diferencias ¿verdad? y entonces ahí podríamos ver como decíamos las diferencias individuales pero por muy diferentes que sean nuestras respuestas es muy probable que encontremos elementos comunes que hayan elementos a los cuales todos los que estemos aquí no estemos dispuestos a renunciar probablemente pero que si los comparamos con otros grupos encontremos mayores diferencias dicho de otra forma aunque ante esas situaciones tengamos diferentes maneras de pensar y tengamos distintas posiciones es muy probable que finalmente nuestras perspectivas se parezcan mucho más a los que se van a parecer a individuos que pertenezcan a otros grupos es los famosos problemas interculturales y en tercer lugar ¿con qué nos vamos a encontrar? con las variaciones históricas dentro incluso de una misma comunidad dentro de una misma sociedad vamos a encontrar diferencias históricas este es un ejemplo que propone el mismo Francisco Ayala nos viene a decir que incluso entre aquellos creyentes o entre muchos creyentes un mandato perdón bíblico como crecer y multiplicados y ocupar la tierra que originalmente era un mandato bíblico pero se terminó convirtiendo en un mandato en una obligación moral muchos hoy en día no lo seguirían es decir pues sí ahí estará el mandato bíblico pero teniendo en cuenta cómo están las circunstancias sobre todo económicas ¿verdad? pues nos vamos a pensar mucho eso de multiplicar y ocupar crecer, multiplicar y ocupar la tierra ¿sisto? eso no se va a dar en todos los grupos pero una parte importante de la población aunque sea creyente va a considerar que ese mandato bíblico ya no tiene ninguna validez desde el punto de vista moral eso de que nos habla de una variación dentro de una determinada cultura o una determinada sociedad en cualquier caso vemos que hay ciertos paralelismos hay grandes parecidos entre la evolución cultural y la evolución biológica pero lo que no podemos negar es que también hay importantes diferencias en primer lugar tenemos que en la evolución biológica esta se puede transmitir solamente de padres a hijos es decir hay una linealidad hay una lógica y es que pues se va transmisiendo sí, como les decía de padres a hijos y en segundo lugar que las variaciones se van produciendo al azar tenemos que hablar en términos únicos y exclusivamente darwinianos sin embargo cuando hablamos de evolución cultural podemos hablar en primer lugar de una transmisión horizontal ¿qué significa eso? que los valores las ideas y las costumbres no se transmiten solamente de los padres a los hijos sino que también se pueden transmitir de forma horizontal con lo que eso significa eso significa que no queda solamente ligado a los hijos sino que también podemos enseñar a los otros y esa es la razón de las escuelas de las instituciones educativas y de los medios de comunicación y a su vez también significa de que podemos introducir una explicación de tipo o de orden lamarquiano y no solamente darwiniano ¿por qué de orden lamarquiano? porque todos aquellos caracteres adquiridos que en términos culturales son ideas conocimientos costumbres y hábitos se pueden transmitir a la siguiente generación ¿sí? eso va a tener importantísimas consecuencias como decíamos y es que no tenemos que esperar a que sea la propia naturaleza generación tras generación poco a poco poco a poco y además que sean variaciones azarosas los que hagan que al final resolvamos problemas o conflictos de orden social político económico o moral sino que en una sola generación se pueden provocar o se pueden producir grandes transformaciones en el orden del comportamiento de la conducta pongamos por caso los celulares en tan solo 10-15 años se ha tenido que producir una transformación extraordinaria en torno a los usos y costumbres del manejo de los celulares si los tenemos que tener apagados si los tenemos que tener en vibrador cuando tienen que funcionar cuando no tienen que funcionar ¿hemos tenido que esperar muchas generaciones para establecer nuevos valores nuevos criterios y nuevas normas? no la enseñanza ha sido vertical o horizontal es tan horizontal que hasta nuestros hijos nos enseñan rompemos además esta línea filio paternal de los padres a los hijos los mismos hijos hoy en día por ejemplo le enseñan a los padres de que hay que cerrar los grifos cuestiones de educación ambiental cuestiones del agua bueno pues ahí tenemos una importante diferencia entre la evolución biológica y la evolución cultural diferencias que son importantes y que además son importantes que nos abren importantes posibilidades de intervención en cualquier caso que es lo que nos van a decir biólogos filósofos y sociólogos cercanos a la sociobiología y la psicología evolutiva que tanto el comportamiento moral de las normas tanto el comportamiento moral como las normas tienen un componente genético evolutivo es decir es necesario hacer más permeable y menos rígida la separación entre la evolución biológica y la evolución cultural y eso ¿cómo lo podemos demostrar? bueno recordemos simplemente lo que había dicho Heer teniendo presente la retroalimentación positiva existente entre la evolución biológica y la evolución cultural nuestra conducta nuestro comportamiento social individual está condicionado en buena medida por nuestro cuerpo nuestra fisiología y nuestro cuerpo está condicionado en buena medida por nuestra conducta por la evolución cultural pensemos en el segundo de los mecanismos propuestos por Darwin que es el de la selección sexual y aquí le recuerdo la imagen del libro que había puesto inicialmente que no había puesto ni el origen de las especies ni el origen del hombre sino que había puesto la portada del libro de Elena Cronin que es la hormiga y el pavo real porque es un ejemplo en la actualidad de que como muchos autores están sosteniendo que en animales superiores como en el ser humano el motor más importante de evolución no es tanto la selección natural sino la selección sexual porque la selección natural decíamos antes ¿actúa sobre qué? sobre los grupos no sobre los individuos pero además tenemos que tener en cuenta una cosa al final los grupos están compuestos por individuos pero la selección natural funciona ante todo y sobre todo durante los primeros etapas de la vida los que se van a quedar fuera van a ser aquellos individuos que no tienen la capacidad de llegar a la edad adulta pero la pregunta es ¿y todos aquellos individuos que llegan a la edad adulta a la edad reproductiva ¿se reproducen? no ¿quiénes se van a reproducir? los elegidos los seleccionados y esos elegidos o seleccionados van a depender pues de cuáles sean entre comillas la cultura los criterios de selección sexual que tenga cada grupo o que tenga cada cada una de las especies pues bien lo que nos viene a decir Darwin es que si queremos tener en cuenta que la evolución cultural y la evolución biológica están estrechamente unidas pensemos en el caso del ser humano en la selección sexual esta selección sexual se hace mucho más evidente si pensamos en términos biológicos culturales y morales de otra forma si intentamos relacionar cómo en cada momento están estrechamente vinculados elementos biológicos culturales y morales no me voy a detener aquí a explicar este ejemplo pero simplemente intenten pensar qué relación puede haber entre la aparición de la evolución encriptada en el gene humano cómo eso va a dar lugar al cambio de la poligamia la monogamia por una cuestión de economía y finalmente cómo eso se va a traducir en expresiones culturales concretamente en la estética por muy distintas que podrían llegar a aparecer en principio las distintas leyes morales que encontramos en unas sociedades y en otras podemos ver cómo todas estas tienen como fin último la sobrevivencia de la comunidad y cómo finalmente dependen de nuestra naturaleza biológica es decir por muchas diferencias que encontremos entre una cultura y otra cultura entre sus modelos entre sus normas morales u otras al final todas todas tienen como fin la sobrevivencia de la cultura perdón de la comunidad ahora bien y ya vamos llegando al final al final de mi presentación cómo fueron recogidas estas ideas durante los siglos XIX y XX cómo están siendo desarrolladas en la actualidad pues durante el siglo XIX y el siglo XX van a ser desarrolladas ante todo bajo la interpretación que llevaron a cabo Huxley y Spencer una concepción del darwinismo que si Darwin les viera pues a lo mejor les diría de todo menos bonitos pues una concepción que daría lugar al darwinismo social pero un darwinismo social basado en una concepción hobsiana del ser humano con un compromiso ideológico extraordinario y que sería desplazado de cara al público durante o después de la segunda guerra mundial e insisto de cara al público porque en ningún momento se dejó de utilizar y desarrollar estas ideas pero estas ideas el darwinismo social si el darwinismo social junto a las ideas de eugenesia se siguieron desarrollando antes durante y después de la segunda guerra mundial pero el punto clave va a ser la obra de Wilson de 1975 sociobiología la nueva síntesis con esta obra Wilson lo que va a hacer es revitalizar y poner y hacer transparente muchas de las investigaciones que se vayan haciendo desde hace tiempo es decir con su obra Wilson no va a inventar absolutamente nada ni siquiera el término algunos autores sostienen que eso ya se estaba haciendo antes pero sea el término sea el término va a hacer referencia a obras que ya estaban haciendo insisto lo que va a hacer es transparentar revitalizar todas aquellas investigaciones que tenían como principal objetivo responder a estas dos preguntas uno en qué medida las políticas públicas y formas de organización social deben tener en cuenta la teoría evolutiva dicho de otra forma cuando nuestros gobiernos nuestros gobernantes nuestros políticos incluso los empresarios intentan llevar a cabo políticas públicas o intentan pues crear las normas de una determinada empresa hasta qué punto deberían de tener presente la teoría evolutiva dos en qué medida los actuales códigos morales modelos políticos y económicos responden a exigencias evolutivas culturales y biológicas en síntesis podríamos decir que estas son las dos grandes interrogantes a los que intentan responder ¿qué posturas vamos a encontrar? bueno pues la verdad es que es bastante complicado agrupar las distintas posturas ¿no? porque si bien podríamos decir que van a reivindicar van a seguir este modelo autores como Richard Dawkins Robert Triever o William Hamilton por cierto estos dos últimos sus obras las publican antes de Wilson pero luego pues van a quedar ahí van a quedar ahí asumidos como Elena Cronin o incluso como el mismo James Watson pues podemos decir que van a responder van a responder a esa pues esa línea que abre Wilson a su vez van a surgir todo un grupo que van a ser muy muy críticos con con esta postura van a ser autores como Stephen Jay Gould Richard Levantin Stephen Rose Leon Cumming Marshall Salins y Alfred Kohn para que se hagan ustedes una idea estos autores van a criticar principalmente dos cosas uno la utilización de la metodología y dos las implicaciones ideológicas que se mueven detrás de estos autores y si me permiten un segundo voy a sacar un libro porque va a reflejar perfectamente lo que quiero lo que quiero decirles los primeros tres autores los primeros no los segundo tercero y cuarto tanto Levonti perdón Levonti Rose como Cumming van a publicar un libro que se titula No está en los genes crítica al racismo biológico que es una respuesta principalmente a la obra de Wilson y a la obra de Richard Dawkins y para que se fijen si hay ideología o no ideología por detrás permítanme que les lea el título del primer capítulo y el primer párrafo del primer capítulo dice así capítulo 1 la nueva derecha y el viejo determinismo el principio de la década de los 80 estuvo marcado en Gran Bretaña y Estados Unidos por la llegada al poder de nuevos gobiernos conservadores el conservadurismo de Margaret Thatcher y Ronald Reagan significan de muy diferentes maneras una ruptura decisiva con el consenso político del conservadurismo liberal que ha caracterizado los gobiernos de ambos países durante los 20 años previos o más es la expresión de una ideología conservadora reciente coherente y explícita frecuentemente descrita como la nueva derecha la pregunta la pregunta creo que es evidente ¿qué hace un artículo que se titule como se titula en una obra que supuestamente habla sobre biología? ¿nosotros qué es lo que deberíamos de preguntarnos? lo que deberíamos de preguntarnos es cuál es la ideología que está detrás de la obra de Richard Dawkins de la obra de Wilson pero también cuál es la ideología que está detrás de la obra de Le Moutin de Rose y de Cumming es decir tendríamos que preguntarnos ante estos libros en qué forma y medida estos planteamientos responden a exigencias ideológicas previas hay por lo tanto un claro enfrentamiento ideológico entre estos autores un debate producido entre las distintas obras y podemos ver entonces cómo primero publica Wilson simplemente un año después pues Dawkins saca su obra y después le va a contestar estos autores luego Dawkins va a sacar otras obras estos autores sacan otro y si es precisamente como una una telenovela una telenovela para los que para intelectuales pongámoslo entre comillas y tenemos la versión internacional y tenemos la versión doméstica y la versión doméstica es la que se produce entre autores en español entonces tenemos a Jesús Mosterín a Carlos Castro Deza que unos y otros se van respondiendo y es sumamente interesante pues hacer una colección de libros en el que vemos cómo uno van respondiendo a los otros y aparece un tercero por ahí que casi parece el amante del primero ¿no? a veces a veces es mucho más interesante la historia de los libros que lo que dicen los libros mismos afortunadamente afortunadamente entre estas dos posturas un poco antagónicas en los últimos años han salido posturas intermedias posturas que por un lado van a criticar desde luego esta la ideología que hay de trasfondo lo que van a hacer es releer a Darwin como les decía el día pasado autores como el mismo Franz De Waal lo que va a hacer es leer a Darwin y ver cómo estos otros autores como Richard Dawkins han leído a Darwin y dicen no hay ni punto de comparación entre lo que quiere decir Darwin y lo que dice este autor sobre lo que dice Darwin entonces después de leer a Darwin van a rechazar estas posturas por dos razones uno por la forma en la que han leído a Darwin dos por la ideología que hay de trasfondo y tres por el uso comercial que se está haciendo del darwinismo de Spencer ¿por qué? pues porque estos autores estos autores han hecho una enorme fortuna a partir de este tipo de literatura el mismo Franz De Waal señala cómo cómo Richard Dawkins se atreve a decir lo que dice y en el último momento en la última línea dice que bueno todo lo que ha dicho antes pues a lo mejor no tiene ningún sentido ¿cuál es el verdadero finalidad que tiene Dawkins? pues dice Franz De Waal pregúntele a ustedes mañana si considera que piensa lo mismo lo que voy a decir es que lo único que quiere hacer es crear una polémica crear un nombre para poder tener negocio dejémoslo así claro ¿quién sale beneficiado de todo esto? pues las editoriales ¿verdad? pero por otro lado ¿qué es lo que van a hacer estos autores? van a decir miren tampoco tenemos que rechazar la sociobiología durante mucho tiempo la sociobiología ha sido denostada criticada diciendo que era un problema de segundo orden pero afortunadamente hay muchos autores que dicen que hay que criticar estos tres niveles pero hay que recuperar lo que hay que recuperar ¿y qué es lo que hay que recuperar? la metodología una metodología que ya había sido comprobada y contrastada mucho antes por los estudios lingüísticos de Noam Chomsky y por los estudios anarquistas de Kropotkin así pues con esto ya termino y doy pie a sus preguntas a sus comentarios tendríamos que ver que en la actualidad nos encontramos con una nueva podríamos decir sociobiología o más que sociobiología una nueva manera de leer a Richard Dawkins que encontramos en estos autores y muchos otros que lo que intentan es acercarnos pues la explicación biológica junto con la explicación ética la explicación filosófica pues a muchos de los problemas que tenemos en la actualidad por mi parte pues es todo por ahora y esperar sus preguntas y comentarios muchas gracias muchas gracias Javier Javier a mí me quedó una pregunta cuando hablabas de la compasión en los animales y la cita que ponías no dudo de la compasión en los animales pero encuentro problemático y más bien lo quiero comparar con los grupos humanos porque finalmente en una cadena alimenticia pues a lo mejor sentimos compasión por otros miembros del grupo pero los que están fuera de mi grupo no les voy a tener el mismo sentimiento de compasión porque si no no como claro ahí tendríamos que perdón ahí tendríamos que definir en primer lugar que entendemos por compasión y en términos darwinianos o en términos incluso del mismo Franz de Valls nos va a decir que la experiencia nos dice que hay compasión no solamente dentro de un grupo sino dentro de una especie y entre distintas especies en sus libros podemos comprobar o nos va a dar muchos ejemplos de esa compasión que se ha dado entre otras especies va a poner ejemplos con chimpancés en donde nos habla no solamente de la simpatía de la empatía sino también de la compasión cuando habla de la empatía pues siempre pone el ejemplo de una chimpancé cuando pues vio a un pequeño pájaro que se había caído que se había golpeado ahí podríamos hablar solamente de empatía o también hay una suerte de compasión vamos a encontrar también ejemplos no de darwin sino también de otros naturalistas que nos hablan por ejemplo incluso de leonas no podemos hablar ejemplos con leones perdón con elefantes ejemplos con con delfines yo aquí lo que remitiría es que nos fuéramos a los casos que los mismos naturalistas nos están ofreciendo y ver si están manejando bien el concepto de compasión por el de empatía a mí lo que más me interesa de estos autores es que finalmente nos remiten a casos concretos a la experiencia nosotros ahí lo único que yo creo que podemos hacer es hacer un análisis si están utilizando los conceptos correctos o no lo poco que yo he leído al respecto los ejemplos que han dado sí que me parece que podemos hablar de una empatía y de una compasión no solamente dentro de la misma especie sino entre distintas especies me parece muchas gracias desde la biología hay también como una categorización de las relaciones entre las especies y está comensalismo amensalismo simbiosis y son categorías que definen relaciones de acompañamiento entre organismos de distintas especies y solo hay una categoría que hace referencia a relaciones de competencia o de predación eso me parece que incluso la biología a veces desde estas lecturas que hacía Javier no nos han quedado muy claras no quedan muy claras y hay un libro que ha citado también Javier de Kropotkin que se llama El apoyo mutuo el apoyo mutuo es hermoso en el sentido en que es un libro no sé cuándo pero entiendo que es algo debe ser de la primera mitad del siglo XX muy al principio ahorita se encuentra ya en internet tú lo descargas en PDF y es hermoso porque tiene una lista impresionante de ejemplos concretos de relaciones de comensalismo o de acompañamiento entre especies entre organismos de diferentes especies en ese sentido me parece que si hay un montón de ejemplos la otra cosa que te quería comentar también Javier es bueno yo soy biólogo y soy ecólogo humano entonces me es complicadísimo ver ahora las cosas desde una u otra perspectiva y justamente desde áreas como la ecología cultural la ecología humana misma justamente hay este intento de hacer esta síntesis entre estas dos vertientes y desde donde prácticamente no puedes mirar desde una u otra edición de alguna manera tienes que entender como estos procesos evolutivos como parte de un mismo proceso este como ahí como apunte y ah una tercera cosa que también quería comentar la cuestión de de pronto seguir pensando a la especie humana como como única como como fruto de un proceso evolutivo que se detuvo cuando apareció Lucy y se ha quedado ahí detenido en este momento la diversidad biológica genética comprobada a este de los humanos es más amplia que en cualquier otro momento de la historia entonces creo que también vale la pena así como hablamos de diversidad cultural también hablar de diversidad biológica y eso está también ya reflejado en los genes muchísimas muchísimas gracias con todos los comentarios que has hecho incluso si quisiera profundizar un poquito más en la pregunta que has hecho tendríamos para otra para otro curso ¿no? ni siquiera con una sesión ¿por qué? porque han tocado elementos fundamentales muy 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 importantes no podemos obviar el papel que han representado los medios de comunicación para la transmisión de una determinada concepción del ser humano la concepción hobbsiana de Spencer ha triunfado porque es sumamente atractiva y provocativa y los medios de comunicación han sabido han sabido verlo hasta hace relativamente poco tiempo casi todos los documentales a los que la población en general tenía acceso era ver a la naturaleza pues como un ente cuyo principio principio fundamental de actuación era el de la violencia era el de la competencia y como muy bien señalas ese es uno ese es simplemente uno pero los medios de comunicación han estado insistiendo 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 ¿por qué? pues cuestiones ideológicas probablemente pero también porque eso vende o sea porque es mucho más interesante ver a unos animales depredándose y haciendo pues actividades violentas que simplemente ver acciones de cooperación además eso va muy ligado con la ideología dominante aunque haya mucha gente que no le guste que se relacione la ciencia con la ideología y me alegra muchísimo que volvieras a traer a colación a la obra de Kropotkin porque hay otro prejuicio y hay otro desconocimiento enorme y es la historia de la ciencia rusa los rusos leyeron muchísimo mejor a Darwin que el otro occidente y leyeron mejor a Darwin por supuesto que los mismos ingleses entonces algo que deberíamos de hacer es intentar recuperar y aprender un poquito más de la historia de la ciencia rusa hablas luego de la síntesis bueno en esta síntesis que se está produciendo aquí también tenemos que tener mucho cuidado que bueno por los biólogos pero los que nos dedicamos a las humanidades y a la filosofía y la ciencia tenemos que encender ahí nuestras alarmas porque tendríamos que ver si esta simbiosis que se está produciendo es porque no puede ser de otra manera entre comillas porque el desarrollo lógico del pensamiento va por ahí o por el contrario es una situación forzada a qué me refiero si en el siglo XX el paradigma de lo que era una ciencia siglo XIX y siglo XX el paradigma de lo que es la ciencia era la física en el siglo XXI es la biología y desde hace ya un par de décadas estamos viendo cómo la biología ha ido pasando de ser una disciplina provincial dependiente de la física cuando la biología nace en el siglo XX o el nacimiento de la biología molecular tiene que ver con esa consideración de que una verdadera ciencia es la ciencia que se parece a la física y a la química de ahí el reduccionismo biológico pasamos de ahí a todos los esfuerzos que se llevan a cabo en el siglo XX por defender su autonomía la biología va a decir que es autónoma y si bien necesita de la física y la química en determinados aspectos por otro lado tiene cierta autonomía hoy al contrario lo que ha ocurrido con la biología es que se ha convertido en una disciplina imperialista intenta imponer su lógica intenta imponer su lenguaje en todos los aspectos desde el empresarial el político el económico el educativo donde queramos es que bien que nos juntemos pero mucho cuidado cuáles son las intenciones últimas creo que quedan dos minutos era nada más para comentar que más bien la pregunta era por el lado de si la compasión existe en los animales y está comprobado pero bueno tal vez lo respondes con esta visión que decías jovesiana de los animales porque en el ser humano entonces la compasión entre los grupos a veces resulta tan complicada porque deshumanizamos al otro porque pues tiene que ver con la cuestión cultural es la cuestión cultural está la capacidad o no está la capacidad la capacidad biológicamente a no ser que haya un trastorno dirían los psicólogos la tenemos ahora no todas las capacidades se van a potencializar las tenemos en potencia no se actualizan la actualización de unas capacidades y otras capacidades van a depender del contexto finalmente cultural social a veces familiar en el que uno se encuentre ¿sí? veamos otras culturas pues por mi parte creo que es todo ya no nos da tiempo a mucho más si tienen por supuesto preguntas y comentarios pues pueden hacérmelo llegar para mí ha sido un placer estar con todos ustedes presencialmente o de manera virtual espero que les guste la conferencia magistral que es lo verdaderamente importante la conferencia del día mañana a las 6 de la tarde en la rectoría en la sala mayor de rectoría y espero que de alguna forma algunos de los elementos que hemos estado viendo pues en estas escasas tres horas nos sirvan uno para entender mejor la plática de Franz de Waals y ante todo y sobre todo pues que nos acerquemos un poquito más a este mundo tan maravilloso como es el de la filosofía de la biología que a veces es poco conocido bueno pues muchísimas gracias a todos y y y y y y y y